Amigos, si usted está buscando una buena junta de buenos güeyes, acá les opusemos algunas opciones. Vamos a tratar de averiguar los precios y la mezcla de eso, porque todos ustedes buscan que sean buenos animales, para que puedan cargar. Vamos a mostrarles algunos de estos. ¿Qué precio tiene esta junta, primo? 14 pesos. Son bien mansitos, porque el suelo que les habló, ya le hicieron casa. Si es por acá, en el tránsito, pueden encontrarla, amigos, para que usted venga a comprarla. Vamos a enfocar un poco cómo son los... Sígueme. Güeyes, ¿verdad? ¿Es tratable el precio, amigo, de estos? ¿Se puede tratar el precio o qué? Sí. Sí se puede tratar, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Qué? ¿Tú? Sí. ¿Tú? ¿Tú? Sí. ¿Tú? 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 Sí. ¿Tú? Sí. La ciudad de Guadalajara 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 ¿Qué precios tiene esa junta, primo? 22,00. Estaba tratado, ¿verdad? Sí. ¿Qué precios tiene esa junta? ¿Habías visto tú, Alex, algo así en alguna ocasión? Pocas veces, pero sí, lo había visto. ¿Cómo tienen estos? ¿Vamos a ver otro, Alex, por acá? No, 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 no. ¿Cómo tiene la junta, primo? ¿A 6 pesos o cómo la tiene? ¿Cómo tiene? ¿Cómo tiene la junta,illes? ¿Pueden hacer un chico? ¿Cómo tiene una junta? ¿En serio? ¿Cómo tiene la junta? ¿Cómo tiene la junta? a qué precio tiene la junta 13 pesos ok pero si es tratable esta otra junta que vale 1300 si alguien le lleva las dos juntas rebajan a un mato que pero no sería tanto porque siempre tiene que quedar para los centavitos de una ganancia solo viniendo acá pueden contactar los vean como les decía esto los amigos porque a veces dar el número o algún nombre en cierta medida para protegerse bueno porque hoy pues está molesta la situación y y e y y y y y y y No, aquí están las arras, porque a mí ya les dije yo que por eso no me las hacen. Vean. ¿Cómo las tiene esta prima? No, no. Ah, ya. Ahí me dice porque aquí están las arras, pero las devuelvo todavía. No es que no me gustan las arras. Vean, vean. Porque les dije yo que las arras. No, es que yo con esto le digo eso. Sí, es que... Me tiré paquita. Me tiré paquita. Y ustedes... No, gracias. No, gracias. Vaya, vay, vay. Va, vay, vay. Va, vay. Este hierro está... vayan, vayan. Vayan, vayan. Vayan, vayan. Vayan... Vayan, vayan. Vayan. Vayan, vayan. Pájale, vayan. ¿Puede serlo? Sube que usted ya sabe que el Maquito. ¿Quién es? ¡Adiós!